Viene usted a ver los toros hoy, ¿no? Sí, hoy van los toros, sí. Bien, ¿sabe que hoy organizan la manifestación antitaurina aquí en Gijón? Bueno, cada poco organizan estas cosas, pero bueno, sin importancia, son cuatro. A ver si somos cuatro, dicen que somos cuatro. Son cuatro. En Madrid tenemos 35.000. Está petado, petado. Vemos como la cola va desde la taquilla hasta ningún sitio. Bueno, yo no los he contado, ¿los has contado tú? Las manifestaciones se cuentan. Mentira, es imposible. Entonces los 40 ladrones a lo mejor no eran 40, eran 42. Pues aproximadamente. Y nos la están metiendo doblada. Bueno, bien, vamos en un país libre que aún no se tiene que manifestar libremente, pero también tenemos la libertad, los que nos gusta ir a los toros o al fútbol o al béisbol. Hombre, fútbol y toros no es lo mismo. Bueno, o Fórmula 1 o bolseo. ¿El bolseo tiene un esterno contra el bolseo? Hombre, a ver, que me preguntes eso a mí. Algo hice, algo. No creo que te manifiestes porque se luchen dos personas. No obligan a nadie a pelear. Dale con quien obligan, aquí no se obliga a nadie. Al toro. Al toro no es libre. Bueno. ¿El toro no es libre? ¿Usted cree que el toro es libre? Yo creo que el toro es libre y es más, si no hubiese toros no habría toro de esta categoría. Si no, ¿hubiera qué? Si no hubiera toros, ¿no habría un toro como los que hoy usted va a ver en la plaza? Ah, le digo otra cosa. Yo tampoco soy aficionado a los toros, ¿eh? Soy medio pensionista. Bueno, pues para pasar la tarde y me parece muy bien. ¿Usted sabe cómo se matan a los animales? Bueno, si no come carne, entonces usted es medio pensionista. Mire, si siguiésemos su teoría, estaríamos en la... No es una teoría, es una dieta. Muy sana, además. Estaríamos en el siglo, no digo siglo, estaríamos en la primogenia. Primogenia. La primogenia son unos eventos, normalmente a la hora de la cena, en la que los primos más geniales se juntan contigo. ¿En la qué? Pues estaríamos... Usted estaría... Ni tendría esta cámara de fotos, ni me haría una entrevista, ni nada. Ah, que la cámara es gracias a comer carne. Sí, señor. La modernidad es aceptarlo todo. Yo lo acepto todo, yo acepto lo que usted coma. Bueno, mire, yo acepto que a usted no le gusten los toros, pero usted tiene que aceptar... A mí los toros me encantan. ¿Ah, sí? A mí también, y libremente también. Libres, libres, pastando por los campos, sin que nadie los arpone. Pero eso es mi opinión, no pasa nada. Vale, vale, es que me voy a... Si resumimos... No, no, ya está, muchas gracias. Nada, me parece muy... Dice usted que es una tradición, y que no tiene sentido que se vote si se elimina o no. Las peleas de perros, por ejemplo, que eran tradición, y que fueron tradición desde hace cientos y cientos y cientos de años, si la gente quisiera implantar esto a nivel también público, a que fuera de la... A que se subvencionara también, por ejemplo, de la misma manera, o que fuera legal 100% de los toros, ¿qué opinarían de esto? Si la gente les gusta, y están autorizados, y es legal, pues que lo vayan a ver. Y si mañana legalizan, yo qué sé, quemar gatos con un soplete, pues si lo hacen legal, y a la gente le gusta, pues el que quiera que lo vaya a ver. Pero es un animal que nace para lo que están haciendo. Hombre, se críe para esto, eso sin duda, pero porque nosotros queremos. Podría no hacerse también. ¿Cree que el toro está por encima del hombre? Toda la vida. Está por encima. Sí. ¿Y por qué no le damos más derechos, entonces, que al hombre los mismos, por lo menos? Que se lo dé. ¿Quién proceda yo? Usted puede dárselo desde su moralidad. No, mi moralidad, y vuelvo a repetirte, que es venir a ver este espectáculo que me encanta. No se está liando un poco, porque yo me estoy liando un poco. Si ves que me lío, descifra lo tuve y que lo estás grabando. Usted dice que es belga, que no es español. Sí. Que lleva muchos años aquí. Aquí llevo ahora 14. Es usted enorme. Medía como dos metros el belga. Pedazo paisano de la hostia, ¿eh? Yo lo he visto con prismáticos y cuando los pinchan... Sí. ¿Es duro? Sí. ¿Podría decirse que siente pena por el animal? Sí, sí. Ahí sí. Siente pena, pero viene. Pero vengo, no, a ver, vengo a acompañar a señores belgas que no lo han visto en la vida. Ya. Porque cada uno que va a un país diferente, pues, ¿qué va a ver? Ya. Lo típico de cada país. Lo típico, lo típico. Cuando vamos a algunos países africanos, ¿qué vemos? Vamos a ver cómo apedrean a alguna mujer. Claro, lo típico. Hombre, hay gente que viene a España y no quiere ver esto. Pero ¿a qué comen paella? Sí. Si van a Valencia, comen paella. Si vienen aquí, a que comen fabella. Pero no es lo mismo comer arroz que ver cómo oponen a un animal. Sí. Sabes que ahora está viniendo la marcha de la manifestación matitaurina, ¿no? Bueno, ¿qué opinión te merece la manifestación y los manifestantes? No, me parece una cuestión de educación y de respetar la libertad. Entonces, mientras respetes la libertad del otro, manifiéstate en contra. Pero tú no respetas la del toro, ¿no? Bueno, el toro no es una persona. Yo estoy hablando... Y yo no soy una mesa. Bueno, yo estoy hablando de derechos humanos. Entonces, en principio, como yo soy un humano y las personas que se han notado también... Entonces hay que respetar la libertad que a ti te guste. No, no. El toro, ¿no? No. Los toros son animales. Y los animales... Tú también eres un animal, ¿no? Bueno, no. 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 La verdad es que no. Y aquí te quiero pedir disculpas. Eres una berenjena, realmente. Estuve dándole algunas vueltas cuando llegué a casa ese día y te tengo que pedir disculpas. Berenjena. No eres un animal, ¿no eres un animal? Soy una persona. Estamos... Ah, es que estamos ante uno de los casos más impresionantes de la historia porque, cuidado, tanto la ciencia como la región... Ahí parece que digo región pero es porque soy medio subnormal y... Quiere decir religión. A veces me pasa lo mismo que cuando bebo, que empiezo a rastrar la lengua y parezco más... Más subnormal. Van a dar un giro de 180 grados. Me estás diciendo que tú no eres una persona. ¿Tenemos a un alienígena? No, soy una persona. Entonces eres un animal. Mamífero, además. Ah, no. Que igual no lo sabías. Voy a caer en el tópico pero después llegan las elecciones. Y esta gente vota. ¡Vota! ¿Sabes que somos mamíferos? Sí, pero bueno, me estás llevando por donde a ti te apetece para que yo... No, te estoy llevando por donde los libros de cuarto de primaria, yo creo. Me enseñaron. Soy una persona, de momento los animales y me parece que esto es un debate sobre todo que es una cuestión de sensibilidad, entonces el que no pueda ver la muerte del toro entiendo perfectamente que no venga, entiendo perfectamente que se manifieste en contra porque no pueda verlo y yo tengo que respetarlo, por supuesto, pero creo que ellos también tienen que respetar que yo quiera venir mientras esto sea un tema legal y mientras yo tenga la libertad para poder venir a los toros. Pero ellos te faltan, ¿crees que faltan al respeto por manifestarse? No, 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 en absoluto, igual se me ha entendido mal. ¿Por insultos o por...? Por los insultos, sí, por los insultos sobre todo. A mí me llaman asesina, me llaman, bueno, sí. Los insultos van en doble dirección. Bueno, en principio... Yo sé que ellos insultan porque yo estuve delante y también sé que aquí también, porque también estuve aquí. Bueno, yo, puede ser, puede ser. La falta de educación puede estar en las dos partes. Esa es una condición humana, no antitaurina, ¿no? No, no, desde luego. ¿Estarías de acuerdo en que se sometiera la legalidad de la tauromaquia a una votación, a un referéndum? Sí. Estaría de acuerdo si no estuviese tan... Es que no sé cómo, no sabría cómo explicar esto, pero está tan extendido el sentimiento antitaurino, está financiado por algunas organizaciones. Y en... Es que no sabría cómo explicártelo. Es normal que no sepas. El sentimiento antitaurino está financiado por muchas organizaciones tienes una mierda en la cabeza como una catedral. Quieres decir que el sentimiento antitaurino está muy extendido. Quieres decir que la gente progresa. Progresa. Ya salimos de la Edad Media. Vamos dejando de quemar gente. Llámanos raros. Me parecería fenomenal porque, por supuesto, que tenemos... ¿Tú votarías? Yo votaría. O sea, que aceptarías que se sometiera a votación. Pero me parece que los resultados de la votación no serían del todo reales porque está muy manipulado el tema antitaurino y sentimentalismos y, bueno... Que no serían reales los resultados de la votación. ¡Qué desastre! Estaría muy inclinado. Pero esto es oro molio para mí. Vale. ¿Qué es lo que no se entiende de esto? Si tú pudieras... ¿Tienes cámara ahora abierta para explicar a la gente un resumen así muy...? Bueno, yo ya le he dicho a tu compañero y lo repito que no me siento capacitada para defender algo tan grande pues porque no sé todo lo que debería de saber para defenderlo. Tampoco hay mucha ciencia. Hay que meter un animal en una plaza y arponear. No, no, no. De verdad que la hay. Bueno, hay que cortar oreja después. No, no. Todo tiene un sentido y me encantaría que supieras también de la otra parte aunque veo que no se va a conseguir. Pero yo creo que todo tiene un sentido... ¿Qué es lo que hay que entender que no se pueda...? O sea, ¿qué hay más allá? El sentido que tiene la vida del toro, el sentido que tiene la muerte del toro, el sentido que tiene la lidia del toro... Genios no son. Quiero decir, el sentido de la vida del toro es... es torearlo. Ya. Ya está. No es faltar por faltar. Es que tampoco tengo mucho donde faltar. Ni siquiera... Ni siquiera para faltar tengo material. Sí, bueno. ¿Para hacer la fiesta esta? Bueno. El sentido que tiene su vida en el campo, los cuatro años que viven, algo como otros animales. Ahora mismo casi todos los animales, me atrevería a decir que todos, tienen un fin para el hombre, ¿no? Los que viven dentro de granjas, sí. Por desgracia, sí. Vale. Y los animales de compañía, los animales, pues... Un perro está para hacerle compañía a una persona, ¿no? Por desgracia, sí. Vale. Pues como la situación es esta, el toro de lidia se cría para la lidia, en la plaza. Para su lidia y muerte en la plaza. Para torturarlos, sí. Vale. Pues toda esa vida y la muerte del toro, que yo no lo llamo tortura, ¿tú sí? No, el diccionario yo no, ¿eh? El diccionario no dice que la tortura es para personas. Tiene cuatro connotaciones diferentes. Vale, fenomenal. Los animales se les puede torturar. No, fíjate, me has enseñado otro. Lo voy a dejar por aquí mismo. Pero vale, pues si a los animales se les puede torturar y tú quieres calificarlo de tortura... No, yo no. Yo no, nosotros. La sociedad lo califica como tortura. Bueno, la sociedad... Es una fiesta donde se tortura un animal. Hay parte de la sociedad que está entrando a la plaza, o sea que no toda la sociedad lo calificaría de tortura. Porque le gusta. Le gusta la tortura. Y los garbanzos, los garbanzos con arroz también. Van a la plaza porque le gusta el vino y los garbanzos con arroz. No te jode. Lo que pasa adentro no lo cambia nadie. Lo califica de tortura y entonces entra porque le parece una tortura y le encanta ver una tortura. Yo puedo dar una paliza a alguien ahora. Sí, y que a alguien le guste. Y que a alguien le guste. Me estás comparando eso con entrar a la plaza de toros. Hombre, te estoy cambiando a un toro por una persona que a lo mejor al tú creer que no somos animales, a lo mejor me lo explico mejor. No, bueno, lo de animales ya es otra vez lo mismo. Pero vamos, que... Porque no somos animales, claro. Sí, bueno, somos... Pero tienes duda ahí, ¿eh? No, no. No, sí. En serio, escríbeme a la página y yo te voy a enviar totalmente de regalo un libro. Te voy a regalar un libro. ¡Ana! ¡Que somos tijoneses! Bueno, y ahora vamos a la otra parte. Esto que vais a ver ahora también es oro puro. ¡Oro puro! ¡Estamos peor que como yo! ¡Cero caurina! ¡Oé! ¡Caurina! ¿Quién es Ana? Ana, la nueva alcaldesa. ¿La nueva alcaldesa? ¿De qué partido es? La alcaldesa de Gijón, del Partido Socialista. ¿Del Partido Socialista? Sí, de los cobardes que cuando hubo una moción hicieron el papel de Pilatos, se abstuvieron y ganaron Ciudadanos, Estopepe y Foro, por la abstención y el lavado de manos del Partido Socialista. No quisiera morir sin ver esta plaza cerrada. El que tortura a un ser vivo y lo mata, para mí no es persona, es un ingenio. ¿Usted es creyente? Sí, de México. ¿Y qué opina de que se haga esto en nombre de Nuestra Señora de Begoña? ¿En nombre de la Virgen y de ningún santo? ¡No! 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 ¿Usted cerraría ahora con todos los taurinos dentro de la plaza? ¿Cerraría la puerta con una virga de cero? No te digo lo que haría. ¿Sabes lo que...? ¿Sabes? Te voy a decir solo una cosa. Que en pueblos donde vive gente muy buena y estupenda, a veces ocurren desgracias. Un terremoto, cae algo, un meteorito... No se sabe por qué. ¿No será usted familia de Amalia, no? ¿De qué Amalia? Bueno, nada, nada. Muchas gracias, Ludi. Tengo entendido que hubo un pequeño conflicto con la organización de la manifestación que hubo el jueves. Vimos que no era... Había división, entonces nos valía más hacer una manifestación un día. El domingo decidimos porque es el día que más personas podían asistir y entonces siempre la empezamos a hacer. Llevamos 14 años haciéndolo el último día de feria, en domingo. La organización Lobo 21, que fue la responsable de la manifestación desde jueves, a la que también vine, dicen que sufrieron un boicot por parte de personas que están con Anabel. A ver, desde Anabel no hubo ningún boicot. De hecho, incluso llegamos a conversar con ellos. Pero no apoyasteis la manifestación. No, nosotros nos desvinculamos porque a nosotros también nos llegaron, digamos que comentarios que no eran agradables. Aparte, teníamos muchísimo trabajo. Tampoco teníamos ganas de entrar en polémicas. Yo creo que no había que entrar en polémicas. Con un post de parte de la organización de Anabel, simplemente apoyando otro movimiento, otra manifestación con su mismo fin, hubiera quedado realmente positivo y constructivo. Hubiera dado lugar a algo positivo. El mantenerse al margen o no apoyar un movimiento con tu mismo fin, desde luego, es un poco tirar piedras contra tu mismo tejado, pienso yo. La actual alcaldesa, que es nueva, es del Partido Socialista. Así es. Ella ha comentado que es antitaurina. Dice que es antitaurina. Ella dice que es antitaurina, pero que la decisión se someterá al referéndum. Al referéndum. O sea que afirmó que se va a hacer un referéndum a nivel, entiendo, municipal. Supongo que será municipal, pero bueno, fue un comentario que hizo. Nosotros hemos intentado ponernos en contacto con el PSOE. ¿Está grabado ese comentario que dijo? Estaba en una noticia, no me acuerdo en qué periódico, no sé si fue en El Comercio, y desde que cambió el gobierno todavía no nos han recibido. Lo hemos intentado de todo. Todavía no nos han recibido y lo estáis intentando la visita. Sí, sí, sí. Bueno, para terminar, quiero que sepáis que la semana que viene voy a ponerme en contacto con el Ayuntamiento de Gijón y voy a intentar que me concedan una entrevista desde su alcaldía. Y si es así, querré llevar conmigo a todas estas personas que lideran los movimientos contra esta fiesta de tortura, porque os guste o no, taurinos o antitaurinos o indiferentes, que sin duda creo que sois los peores, es una tortura. Solo hay que asumir lo que uno es, hay que hablar con propiedad, porque tenemos un vocabulario riquísimo por parte de esta organización o de cualquiera. Considero que siempre que haya otra organización más que quiera montar manifestaciones paralelas, distintas, adheridas o de la forma que sea, lo correcto siempre va a ser apoyarlo. Al menos apoyarlo mediáticamente, de cara a la sociedad, porque desde luego, de no ser así, no se está haciendo ningún favor al movimiento y creo que es fundamental. Bueno, quiero dejar el vídeo aquí ya porque me entran ganas de hablar del tema de la moralidad, de los animales, de la ética, de los aficionados y los antitaurinos y lo que sea. Se me cruzan mil sentimientos distintos en la cabeza, pero me gustaría plasmar todo eso mejor en otro vídeo, aparte de esto. Espero que os haya gustado, le dais like, me gusta, seguir a la página, al canal. Y a la persona a la que le prometí un libro, había pensado en algo así, estilo conocimiento del medio y tal, pero me resulta mucho más interesante poder regalarte, no sé, esto, desde la humildad, sin más. Tómalo como un abrazo de cariño. No, no lo escribí yo, lo escribió Ángeles Calderón, pero yo salgo en la foto poniéndole cara al protagonista y está muy bien. Se trata de una pareja así de temas algo guarretes, nos voy a desvelar. Si lo queréis leer, lo podéis hacer en formato papel o digital, os voy a poner por ahí abajo los enlaces. Y nada, en pocos días me largo al sur, Sevilla, Cádiz, Málaga y veremos qué más. Día 14 de septiembre, Zaragoza, velada de Muay Thai, MMA y K1. Voy a estar allí presentándolos, si queréis entradas tendréis los enlaces en mi Instagram. Os quiero mucho y todo eso, no llevo pantalones, patriarcado, hasta luego. Sin importancia, son cuatro. Sin importancia, son cuatro. Sin importancia, son cuatro. Sin importancia, son cuatro. Menos mal que éramos cuatro, eh. Sin importancia, son cuatro. Somos cuatro. Cuatro nada más, cuatro pelagatos. Aquí no, aquí somos un ejército, pero aquí son cuatro. Suscríbete al canal.